y ustedes cómo pasaron el 14 de febrero aquí en ciudad juárez nos cayó esta nevada todo el día hemos estado así está delicioso hicimos unas tomas divinas de toda la nieve en diferentes partes de la ciudad es un vídeo que tienes que verlo quédate hasta el final pero quién Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.